Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar con Crusader King 3 Con nuestro querido vikingo... Estamos luchando por tener un ducado que se está resistiendo de muy mala manera Habíamos barajado varias opciones, entre ellas las de declarar la independencia a nuestro señor, que sería el duque Y otra sería intentar que nuestro duque se convierta en rey, rey de Dinamarca en este caso Y que a mi, bueno pues a lo mejor por tener varios condados, porque a mi que me cediera ser duque, ¿no? Bueno, eso sería otra de las posibilidades, pero la verdad es que nunca se sabe, a ver, nunca se sabe como puede ser, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo poco a poco, vamos a dejar que hoy corra el reloj Vamos a ver que es lo que teníamos por aquí, pueden nombrar un tutor para Juan Vamos a nombrarle un tutor, supongo que yo no puedo porque ya tengo dos, ¿verdad? Sí, yo ya tengo dos Entonces, vamos a marcarle un tutor a Juan, ¿vale? Y esto es muy importante, ¿sabes? Es decir, lo del tema de la religión Si tú puedes que esta persona, que esta religión eslava, ¿no? Una fe eslava Enseña a tu hijo, tu hijo Pasará de ser la religión a Sastrú Pasará a ser eslava porque la está enseñando dicha persona Entonces, este, aunque tenga muy buena administración Nos vamos a ir Es que este está... Es que este está poseído, tío, bueno, ya está Venga, que sí Y encima Creo que también nos llevamos mejor Ah, no, es sobre Juan, vale, da igual Vale ¿Cómo están mis condados? Mis condados están al 100%, al 63%, al 100%, al 56% y al 10% ¿Vale? Roland Roland Este, vale, vale, sí Vale, que también estaba yo pensando en que mi hijo, ¿no? Y heredero Que ha salido Ha salido Menos poco, ¿no? Que ha salido, menos poco, ¿no? Es que ha salido muy marcial Ha salido muy marcial Bueno, ya está, ¿qué la vamos a hacer? Bueno No, al contrario No, bien, 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 bien Bien, nos va a venir bien ¿Por qué? Bueno, aunque no me gusta esto demasiado, ¿vale? Pero A lo mejor lo que intento es que Que mi hijo muera en alguna batalla, ¿vale? Pero ahora mismo tampoco me voy a jugar En batallas tontas, ¿no? Me voy a jugar en el ejército, ¿vale? Entonces Quiero ganar Quiero ganar Y eso se tiene que hacer más adelante Porque con 1.100 No, es muy arriesgado, ¿vale? Es muy arriesgado Vamos a ver Otra de las opciones que teníamos también Para seguir expandiéndonos Sería saber Cuáles son los dominios de Dinamarca Que es Pues todo lo que se está marcando Así ¿Vale? Entonces tenemos Todo lo de Scania Eso sí lo tenemos Aparte le hemos dado Esta parte de aquí Que es el ducado de Bisby Pero nos tenemos que hacer Sí o sí Con esto Sí, con todo esto, ¿vale? Entonces Lo suyo sería Ir Ir arrebatándoselo poco a poco ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Por el norte o por el sur? Si nos enfrentamos por aquí abajo Este es que tiene varios O este es uno y es bastante grande Uf, pues Y si yo le declaro la guerra Vale Él no tiene aliados Pero lo que pasa es que estaríamos luchando Estaríamos luchando contra todos Vale, vale, no Porque estaríamos luchando directamente contra el señor Que tiene 2200 ¿Vale? Y nosotros tenemos 1900 No sé por qué me dice que yo ganaría la guerra, tío Subyugar ¿Por qué? Porque me pone que Su fuerza es inferior Cuando realmente Me lo está diciendo A lo mejor por La cantidad de soldados especializados que tengo, ¿no? Posiblemente No es una mala idea esto, ¿eh? No es una mala idea Pero es que lo que pasa es que es Mucha cantidad Ahora mismo no me lo puedo permitir Pero me puedo permitir Hanlan Creo ya Porque esto ya Sí que lo habíamos Ya lo tenemos Y le podemos Declarar la guerra ¿No? Vamos a esperar Vamos a dejar que corra un poquillo El reloj El tiempo Vamos a correr el tiempo Un poco Y así también Estamos ganando Nuestros condados Un poquito de estabilidad Porque tampoco me voy a meter ahora En una guerra Teniendo Dos o tres condados Con una estabilidad Un poquito Mediocre Es que no sé si esta partida En este caso Está Pues bueno Lo que salga de juego Va a ser demasiado entretenido Pero es porque Vamos a ir controlando De la mejor manera Manera posible Por Lo poco que tenemos Tenerlo Bien asentado ¿No? Así también me da tiempo De que mi hijo Juan a lo mejor Juan Es que lo que pasa Es que tiene Tiene Una mujer Que tiene 27 años Que se puede quedar embarazada En 0 coma Es que dependiendo Es que hay muchos factores Hay muchos factores Por los Porque Tengo la penalización Si mi Si mi heredero principal Va a ser Al final Pues Este Nos tendríamos que librar De alguna manera Al final de Juan En alguna batalla O lo que sea Y a este Ya le podríamos ceder Algún título Pero como estoy viendo Que a lo mejor No me interesa Que sea Este hijo El que Realmente Va a ser Mi heredero jugable Es decir Que cuando mi personaje Muera No quiero que mi No quiero que este Sea a lo mejor Mi heredero jugable Que tenga que ser El otro hijo ¿No? Entonces No sé como A ver Ya hemos terminado Esta rama La rama de estrategia ¿No? Entonces Galante Destreza Dice galante Rasgo Galante Que que te da Por ejemplo Marcialidad Destreza Prestigio Y opiniones Vale Y supervisor Administración Más 2 Me interesa Y que Y que más o menos Temor natural Más 15 Crecimiento del control Más 3 Si No es que no me lo vi Ni a pensar Es que el crecimiento Del control Más 3 Eso me ayuda Un montón Eso me va Agilizar Corte bien organizada Perfecto Porque entonces Esto ya Me está poniendo Un bonus De más 3 0,3 Que no lo veo Por ningún lado Pero tiene que estar Por ahí Hard No he ganado Bueno No pasa nada Tú sigue intentándolo Y nosotros Seguimos aquí Intentando ganar El El condado Educado Bueno La reclamación De derechos De esta isla A ver Se están peleando A lo mejor ¿Y este qué es? ¿Es una pelea interna? A lo mejor no Que me interesaría Que hubiera peleas Que hubiera Un poquillo De Su fuerza Es que su fuerza Dice que es inferior Pero no me lo creo ¿Sabes? A ver Ha desplegado Está en lucha ¿Vale? Está intentando Está intentando Perder ¿No? Porque esto ¿Esto qué es? A ver Está atacando Al rey Al rey Al rey Afnuf Por la conquista Por la conquista De Jutsalets Que es ¿Qué está intentando Hacer? Jutsalets Está intentando No No, no, no Bueno, es decir Yo creo que se ha metido Él mismo En un En un marrón ¿No? No, no, no No te creas Que se ha metido Son 3.000 Con aliados ¿Vale? Bueno, a ver Está claro Está claro que al final Yo creo que va a perder Cosa que nos va a venir Muy, 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 muy bien ¿Vale? Porque si ellos pierden Si ellos pierden Y le hacen bastante Bastante, bastante, bastante Daño en su ejército Entonces sí que me voy a atrever A subyugarlos ¿Eh? Sí que me voy a atrever Porque Porque yo creo que se van a quedar Se van a quedar Entre pobres Y Y demás Y yo creo que Si los subyugamos Se quedarían como condados Y a mí me pertenecería Todo eso Sería una barbaridad ¿Vale? Sí sería una barbaridad Pero yo creo que Como todo esto Pertenecería A Scania A mí, ¿no? Bueno, en este caso A Blenkins Nuestro señor Sí que podría ser el rey Y Me cedería a mí A lo mejor El ducado, ¿no? Entonces así sería Una manera de De subir ¿Vale? Ostras, pues tío Pues van ganando, ¿eh? Oye, pues que van ganando Claro, porque me imagino Que ya se habrán hecho Con el control Se supone que tienen Quieren quedarse Con el control De esto de aquí Joder Pues van echando hostias, ¿eh? Pero están sufriendo Están sufriendo Bastante baja Vamos a estar atentos Vamos a estar atentos Porque puede ser Puede ser Un momento muy bueno, ¿eh? Puede ser un momento muy bueno Oye, y nuestro señor También se ha metido en guerra, ¿no? ¿Contra quién? Contra Bueno, sí Contra unos pringadillos Vale, bien ¿No? 3.000 Y somos 5.000 No sé, ya verás Ah, no, no, no Espérate, que nosotros somos aliados Nosotros somos aliados Podemos construir un edificio Sí Podemos construir un edificio Hombre, lo que pasa Es que estamos aquí A punto de Vamos a esperar Vamos a esperar Porque Lo que me interesa es También Reclamar Esta tierra, ¿eh? Tener por lo menos el derecho Comprar el derecho Sí Yo creo que sí Ostras, tío Tengo muchas ganas De saber cómo les va esto Uf, pues les va muy bien, ¿eh? Les va muy bien No, no, no Espérate, espérate Espérate, espérate Bueno Vastago de mi dinastía ¿Vale? ¿Este quién es? Mi hijo y heredero jugable ¿Vale? Es decir El personaje que no quería Que tuviera hijos ¿Vale? Ha dado la luz a un hijo ¿Vale? Lo que yo no quería Eh... Como está... Como... Como esta criaturita Es parte de la dinastía Blank Debe recibir la bendición De un buen nombre ¿Vale? Entonces Como ha salido hijo Y se empieza por E-Eduardo ¿No? Venga, por Eduardo Se va a llamar Eduardo ¿Vale? ¿Y qué es lo que pasa? Que entonces ya Esto se nos complica Un poco más Voy a dejar que el tiempo Corra, ¿vale? Sin perder de vista mucho Si este es mi hijo Si este es mi hijo Eh... ¿Qué gastamos? 84 Esto es... Esta es la declaración Estuve rebuscando Entre documentos antiguos Y otros de procedencia Menos segura Al fin tengo Bastante material Para probar la idea De que soy Señor legítimo Del cacicazo de Bronner ¿Vale? Entonces, sí Sí que lo vamos a hacer Tarea finalizada Ya lo vamos a dejar Un poquito en paz Eh... Me estaba atacando Espérate Que eso tampoco Es muy difícil de abrir No tengo tantas tierras ¿No? Aquí no Aquí no Aquí tampoco Me vais a disculpar Pero me estáis mintiendo ¿No? Ah, no Bueno, que también puede ser Que le estén Atacando a mi señor ¿Vale? No he dicho nada No he dicho nada ¿Vale? Entonces Eh... Lo que yo quería deciros Es que Mi hijo y heredero jugable Ahora si yo le Si yo no quisiera Que este fuera mi heredero ¿Vale? Voy a tener problemas Porque aunque mi heredero muera ¿Vale? Ya automáticamente Todas estas tierras Todo esto ya pasaría a su hijo Porque ya es su heredero ¿Vale? Si a este le pasa algo Directamente creo, eh No estoy a ciencia cierta ¿Vale? Pero casi al 95% De que todo Pasaría a ser él Es decir que aquí Si a este le pasa algo La... La... Aparecería a Eduardo Sustituyéndolo Y eso es una mierda ¿Vale? Entonces Al final Creo que sí o sí Al final El que debe De morir Tiene que ser Tiene que ser Juan ¿Vale? Aún así No voy a cederle todavía Terreno Territorio ¿Vale? Porque Porque no sé La verdad Porque no No sé por dónde Me va a deparar la vida Es que no No lo sé Por eso que voy a esperar Un poquito Esto ¿Qué es lo que ha pasado? Que han contratado Mercenarios Antes tenían mucho más oro Y aquí Se ve mercenarios Que ha contratado A 743 ¿Vale? Para que la guerra Le fuera Bastante 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 mejor Lo cual Van a ganar al final ¿Eh? Van a ganar al final Y eso es una mierda Porque ahora Aunque su fuerza Siga siendo inferior A la nuestra Pero me lo está poniendo Bastante más Bastante más complicado Lo bueno es Que si yo me quisiera Meter en una guerra Con ellos Si yo tuviera Más hombres Por supuesto Pues Sabría que no podría No podría Mantener una batalla No podría Comprar Mercenarios Pero así sí Y también había pensado También había pensado En que podríamos Hacer un juicio Por combate Reflexiones Vespartinas Esorbo mi taza De vino Especiado Ojeando Mi último manuscrito Garabateado Rabia y ira Donde otro Hablan con palabras De plata Él dirige soldados En una horda Acorazada Todos temblarán Cuando él Al campo Asalte Y muestra Al enemigo Que no hay escudo Que indulte Ciertamente Soy Una de las grandes Mentes Artísticas De mi tiempo Entonces Tenemos Podemos recibir El rasgo De poeta Que es un virtuoso Es virtuoso De los asastrus Que eso de virtuoso Es que digamos Que la religión En la religión Digamos que hay Como ciertas cosas Que ven bien Y ciertas cosas Que ven mal Las cosas que ven bien Son virtuosos Entonces Supuestamente Me da más piedad Que por eso me da Más uno de piedad Escritor de diarios Que gano uno de aprendizaje Y pérdida de estrés Más 20% Y A lo mejor Me doy un baño No Soy poeta Soy poeta Soy poeta Soy un poeta ¿Vale? Y dice Un joven mediador Hoy los niños Tuvieron alboroto Juan intentó Predicar entre Los demás pequeños Y se convirtió En el objetivo De una pequeña pelea Elvira intervino Y consiguió detener La pelea Antes de que nadie saliera Heredido ¿Vale? Entonces Elvira A mí me interesa Que sea Juan Calmo Valiente Ah, no, no Perdona, perdona Mantenemos lo de calmo Calmo por valiente O calmo por ferviente Entonces calmo No me parecía mala ¿No? Diplomacia Intriga Está bien Vamos a mantener La Vamos a mantener La calma Vamos a mantener Un poquito La calma Y Qué coraje Qué coraje Me está dando esto Y encima Están Encima Están teniendo Ahora yo Un aliado Nada Y es que aún así No Es que es una mierda De Es que es una mierda De No, no Estos van a ganar Estos van a ganar Qué rabia Qué rabia tío Pero bueno Tan mal están Tan mal están Estos Que eres El rey De Francia Oriental Y te está Venciendo Un Simple duque Bárbaro Tío En serio Qué tristeza Machote Me voy a meter Contigo También Como sigas Así Bueno Estamos perdiendo Nosotros La batalla Bueno Eso es una cosa Que no me importa Demasiado De hecho De hecho También De hecho Esta batalla También Me Esta batalla También Me importa Muchísimo Porque si La perdemos Y Mi señor Pierde Muchísimos Pero que Muchísimos Soldados También Luego puedo Declararle La guerra De la independencia Con intención ¿Sabes? Es decir Que todo esto Por eso Es que tengo Aunque parezca Un poco aburrido Al principio Luego ya se va Luego hay un momento En el que se vuelve Súper divertido El juego Ahora mismo Es un poquito De tener un poquito De cuidado Con todo Porque digamos Que no tenemos Lo suficiente Ni soldados Ni aliados Como para Enfrentarnos Con certeza O con seguridad A ciertas personas Que nos están Rodeando Y que nos están Limitando Pues bastante Pues Pues todo Porque para donde Puedo avanzar Si aquí está El rey de De Suecia Mi señor Es este Que no me deja Avanzar Porque no puedo Ser duque Y estos Tontorrones Que los podría Yo intentar Si es que Ya han ganado Si es que Ya han ganado Y ahora dicen Que su fuerza Es similar No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Es que Ay Es que podría Hacer cosas Cosas como eso Como decir Ah pues mira Intento crear Por aquí algo Pero es que Es tan inútil Es tan inútil Porque hasta que Mi señor Hasta que Mi señor Realmente No Vale Es aliado Nuestro Vale No 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 Espérate 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 Entonces Es que tiene que contar Con que aquí Hay aliado Que es que dice Estos son 600 Que es una mierda Estos son 1000 Que si son bastantes Y los suyos propios Que son 1300 No 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 he dicho nada No he dicho nada No son fuertes Están fuertes Están fuertes Que lo que pasa Es que estaba viendo yo De que No pasa nada Que se haya expirado El anzuelo No me va a quitar El sueño Ya han ganado Ya se han quedado Con esta Con esta parte No tío Y yo no le puedo Declarar la guerra Únicamente a esto No que va tío Y aparte que es que Se han puesto Se han puesto Chetísimos Tío Se han puesto Chetísimos También es porque Tienen a los mercenarios Pero que Pero que todo esto Ya lo está Lo está complicando Todo Vale Defensor Ventaja Del defensor Del territorio controlado No Mayor progresión Al aumento del control Del Condado Si Entonces ahora mismo Me interesa tener Mucho control ¿Vale? Mucho 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 control De hecho Es que yo no sé Cómo vamos aquí Del control 32 días Vale Me faltan 32 días Para tener el control Absoluto de esto Vale Dice Un atasco Hoy los niños Tuvieron alboroto Juan intentó predicar Entre los demás Y se convirtió En el objetivo Elvira Joder Con elvira Tío Mantiene valiente Pues claro 30 días Es que esto es una porquería ¿Y qué edad tengo? Tengo 45 Soy Soy todavía relativamente joven Soy todavía relativamente joven Vale Ya hemos terminado Ya hemos terminado De aumentar el control De esa zona Ahora La verdad es que Todo está muy bien Lo único que me falta es Esta Que me tarda 4 años Pues no pasa nada Que tarde todo lo que tenga que tardar Que no pasa absolutamente nada Entonces Mira ya el control Ya tengo 1400 soldados El control entonces Así he visto realmente 100, 100, 100, 100 Y 35 Vale Que solamente me está otorgando 123 Y nada de oro Vale Entonces Vamos Estamos ganando poco a poco Oro Y poco a poco soldados A pesar de las penalizaciones Vale A pesar de las penalizaciones Que mal Tío Esta fragancia Tío Así te han quitado Así te han quitado Hasta un pellizco Y todo Tío Que vergüenza Que vergüenza Tío Yo tenía mucha fe En que le diera una paliza A esto Que mal Bueno Aún me queda la esperanza De que a estos sufran Mucho más Todavía tengo la esperanza De que a estos sufran Bastante más Al menos 64 Vaya tú a pensarte Vaya tú a pensarte Que tampoco Si estaban hace un rato En menos 60 Creo A ver A ver A ver A ver A ver Problemas 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 Para Para nuestro señor Problemas muy chungos Para nuestro señor Y una posible Un posible beneficio Nuestro Es decir Uplandia Espérate Uplandia soy yo ¿No? ¿Dónde está Uplandia tío? Espérate Espérate Me está dando Me está ganando caquita Espérate Me está dando caquita Espérate Espérate Cacicazo de Uplandia ¿Por qué me da la sensación De que soy yo? A ver A ver ¿Por qué? ¿Por qué están luchando? Ah Vale 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 ¿Y por qué ¿Por qué lo llaman Selenia? No lo entiendo No Espérate 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 Cacicazo de Uplandia Título de tu señor Sí No Sí ya Pero a ver Vamos a ver Derecho sueco Sobre el cacicazo de Uplandia Vale Uplandia es esto Vale 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 No me preocupa No me preocupa No me preocupa Esta batalla Es decir Me preocupa muchísimo 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 El hecho de que El rey de Suecia Se vaya a poner Bastante más fuerte ¿Vale? Pero El caso es que Si yo consigo Yo consigo Que el rey de Suecia Eh Le haga pupa A A nuestro A nuestro Yard ¿Vale? Pues Estaría consiguiendo Estaría consiguiendo lo mismo No sé si al final Lo han perdido ¿Eh? Antes No sé si Hemos perdido Contra Porque ya la batalla Esa ya la han dejado Ahora Ahora sí que nos estamos Enfrentando Nosotros Que tenemos Es que ya no son Ya No 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 Esto ya Esto ya pinta De otra manera ¿Eh? Ya no tienen Tanto Vamos a dejarlo Esto posiblemente Nos vaya a beneficiar ¿Sabes? Si el rey de Suecia Que se supone Que debería hacer Pues un trabajo Grandioso Porque son Cuatro mil Frente a Seis Casi siete mil Pues Yo diría Que van a ganar ellos ¿Sabes? Entonces si nos hacen Bastante daño Si nos hacen Bastante daño Y nos quitan Bastantes soldados Pues entonces Declaración de la independencia Para cuando mi campeón Acude a mí Con su plan Parece que ya Ha tomado una decisión Servir con los Varegos ¿No? No 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 Te lo pruebo Te necesitamos Te caiga peor ¡Ja! Te voy a caer peor Pero No me sobran soldados De verdad No me sobran Ni un soldado De los que tenemos Me sobra ¿Vale? A ver ¿Dónde están aquí? Bueno A mí lo que me interesa Es que se peleen Espero que se peleen Fuertemente Este es nada Mi hija Descubrí Uy Desde que descubrí Que mi esposa Cacica Saga Había sido infiel A nuestra unión Oh Miro con sospecha A cualquiera Que se le acerque A todo cortesano A mis niños Eh No cuestiono El origen De mi hija Elvira la ligera Pero la duda Me corroe Vale Debo de estar seguro Y por supuesto Que es mi hija Vale Voy a decir Que por supuesto Que es mi hija ¿Vale? No me voy a meter En ninguna intriga Por lo menos Por ahora No tengo ganas Ahora mismo De No tengo ganas La verdad De problemas De 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 estar ahí Porque la verdad Es que los porcentajes No le han dado bueno ¿Vale? A ver Yo quiero avanzar Yo desde luego Que quiero pelear Tengo muchísimas ganas De 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 ganar Hatland Por ejemplo Que está aquí Que está Vamos Es que no sé si hacerlo Es que no lo sé No 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 Vamos a intentar ser listos ¿Vale? Entonces Aquí están Los enemigos Aquí está Mi rey ¿Por qué? ¿Y por qué son tan poquísimos? ¿Por qué? Es que no te han venido todavía Es que ¿De dónde vienen? Buah Uno desde aquí Este Este de aquí Este de aquí No te va a venir Jamás En la vida Macho El rey Mishtash ¿No? El rey Mishtash Que tienen Tres mil soldados Así Buah Vas bien ¿Sabes? Y luego este Que tiene Ochocientos Tío Este tío Este tío Es un normal Tío Comer Con cuenco Ha sido una larga Ha sido una larga Muy larga velada En compañía de El viajero se detuvo En Brogner Para pasar la noche Pagando su estancia Con historias De sus proezas Que se prolongaron Durante horas Ahí estaba yo En medio del mal Del norte Con un Con el barco Hundiéndose por el exceso Del botín Sí, ya, claro No me podía llevar Conmigo No me lo podía llevar Conmigo Así que Me tiré al agua Y me fui nadando Hasta Noruega Historias tras historias La saga continúa Cada anécdota Más larga Que la anterior Vale, entonces Este hombre Asastru Y nórdico Es un mentiroso ¿Verdad? Es un Es un Sería un buen caballero Vale, entonces Nosotros Nosotros Le invitamos Debes de quedarte En la corte De pis ¿Vale? Pues que se una a la corte Que me interesa Me interesa que sea un caballero Y Y me interesa muchísimo Va, están Están intentando recuperar A lo mejor La tierra Yo no sé si esta batalla La vamos a ganar Si la vamos a perder Yo no Yo no tengo ni idea Yo no tengo ni idea No tengo ni idea Pero por qué Vais a venir aquí No me hagáis esto Tío ¿Por qué? No 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 ¿Qué hacemos? ¿Hacemos un juicio Por combate? Hacemos un juicio Por combate Somos Mira, tenemos Siete de destreza Y once de marcialidad No sé cómo era esto ¿Vale? Pero Teníamos que podríamos Al cacique Que no Espérate Si a mí lo que me interesa Es saber cómo es el cacique A ver Es que tío Me están conquistando Tío Que mal me caen Que mal me caen ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué no venía aquí A ayudarme? No me interesa ayudarme ¿Eh? Cabrones Vaya mierda de rey Por eso me quiero independizar Me voy a independizar Que lo sepáis Madre mía tío Es que esto también Va a bajar El control de nuestra ciudad Va a bajar bastante ¿Vale? Y eso no es bueno Eso no es nada bueno Vale Seguimos ganando Confianza Le estamos cayendo bien Ah Le podemos enviar A ver A ver A ver A ver Esto es lo que ha pasado Han muerto un montón de cortesanos Tío Y eso me Me jode Tío Ay dios mío Nuevo yihad También Tío Hemos perdido Hemos perdido muchísimo Hemos perdido muchísimo Y aparte El control ahora mismo Este lado Pues Pues sobre el 60% Tampoco 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 es poco ¿No? Pero bueno Las voces se levantan En el team Las reuniones De los team Son una tarea necesaria Para cualquier cacique Decente Y todas Y todas las gentes libres De la zona Acuden A discutir Sobre asuntos locales A comercializar Y a disputarse Tal o cual privilegio Uy Como Un trueno Como es de esperar En reuniones tan grandes Siempre hay algo Por lo que calentarse Y blablabla ¿Vale? Me cuesta seguir Entonces Vamos a ver Que es lo que nos dicen Apoyamos Sentimiento rechazado Nada Y a ver Este Ya se Ya se acabarán Cansando Mira Paso Paso Porque todo esto Me va a dar Estrés Y paso De verdad Paso mucho Entonces ya se acabarán Cansando Por favor Por favor Por favor Luchar Luchar Que venza uno ¿Vale? Pero A mi no me hagáis esto Tío A mi no me A mi Y aparte Estos que Se han quedado aquí Y ya está Se han quedado aquí Ala Son Son Pero tío Vamos a ver Ser listo Ser listo Y atacar A mi señor ¿Vale? Nunca vi semejante estupidez En su necio intento Por mejorar La relación Oh No me digas eso Tío Cacique Consigo un derecho No reivindicado Sobre el cacico de Scania Una puta mierda Tío Es decir Que va Joder Tienes que hacer Que gane Amigos No enemigos Hijo de puta Tío Entonces hemos conseguido Que Mierda Puñeta Coño Creo que este Tiene un derecho No reivindicado Sobre Y bastago De mi dinastía Ostras Tío Mi hijo Mi hijo Se está poniendo las botas ¿Eh? ¿Quién es? Un nieto Otro hijo Y este se llama FreeRank FreeRank Como yo Era FreeRank Me ha puesto mi nombre Tío Pues Fernando Muchas gracias Me siento muy halagado ¿Sabes? Pero no No Que se llame Fernando ¿Vale? A ver También me ha interesado A mí una cosa Espérate Espérate Ya que a lo mejor Ya que nos vamos a poner Un poquito más serio ¿Vale? Vamos a ponerle a este Sobre donde Administración Este también le vamos a poner Administración Porque posiblemente Vayan a ser Nuestro Nuestro Los futuros gobernantes ¿Vale? Y lo Mira ya que vamos a hacer Ya que vamos a hacer Tengo 47 años Me la juego ¿No? ¿Cuántos años tiene? Juan 11 ¿Le faltan 5 añitos Para ir a la guerra? Que no lo sé Es que no lo sé Es que no lo sé Voy a intentar aguantar Un poco más Sin dar terreno Tío Tampoco me está yendo Del todo mal Esto nada Oh tío Tengo 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 muy mala suerte Tío ¿Por qué? ¿Por qué? Ha contratado a mercenarios Pero oye Que se ha dejado una pasta En mercenarios Este tío ¿Eh? Cuatro Que se ha dejado 2.000 A ver En mercenarios 2.150 Tío 2.150 Para la batalla Tío Así claro Va a ganar Así va a ganar Tío Que quiero que pierda Quiero que pierda Ostras ¿Y esto? Ostras 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 Esto es bueno Esto es bueno Esto es bueno Esto es muy bueno Chicos Chicos Esto es muy bueno Esto sí es bueno ¿Por qué? Porque su padre Que antes gobernaba todo Todo esto se ha muerto Y entonces Como tenía Dos hijos varones O tres Tiene tres Pero se ha dividido En dos ducados Oh Que guay Si, si Pues me voy a quedar Con el norte ¿Eh? Ah Tiene un aliado Espérate No, no, no Me tengo que quedar Con el sur Ay Me tengo que quedar Con el sur El sur A lo mejor No me interesaba Tanto Pero es que Lo voy a tener que hacer Y lo tengo que hacer Ya O sea Ya Porque no tiene Ni aliados Y tiene una mierda Vamos Si Si O si Lo tengo que hacer Subyugarlo Es que lo vamos a tener Que subyugar Tenemos Tenemos suficiente Y ellos están en la mierda Lo vamos Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer ¿Dónde vamos a salir Nuestras fuerzas? Aquí en Scania Reclutar soldados Vamos a ver Saliendo a navegar Hay muchas razones Para surcar la agua Cercana Al Forger En tiempos de paz Me entera Porque ya no estamos En tiempos de paz ¿Vale? Pero bueno Que si A ver Esto fuera ¿Cómo vamos con la Parada Y ayudarlos? 50% De ganar Prestigio O 50% Pues vamos a decir Que tampoco Me interesa A mí mucho ¿Vale? ¿No? ¿Qué es lo que ha pasado? Desde aquí Está claro Que sufrió A ver Durante Una de esas simples Travesías Diviso a lo lejos Un barco flotando Incluso Desde aquí Está claro Que sufrió daño Al realizar una incursión Su tripulación Apenas Consigue mantenerlo A flote Achicando agua Con copas de plata Y cuencos de cerámica Sería un espectáculo Cómico Si no fuera tan grave ¿Vale? Eh Parad y ayudarlos Esto significa Podemos quedarnos El botín Si matamos A los supervivientes Pues Me convertiría Eh Es un acto De tiranía Lo que Tus súbditos Empeoren Entre su opinión Sobre ti Pero si no tengo súbditos Tío Si no tengo súbditos Y gano temor No Vamos a parar Es que Que puede ser lo peor Que pierda prestigio 35 de prestigio Es que tampoco Y si gano Es que gano bastante Tío Y pierdo estrés Que ahora mismo Me da lo mismo ¿No? Pero bueno Venga Vamos a hacerlo 50% A ver si ganamos 150 Por favor Por favor Por favor Si He ganado 150 Perfecto Me viene De puta madre Porque ahora Vamos a coger Vamos a coger Vamos a coger Nuestro Nuestro barquito Vamos a coger El barquito Y vamos a Enfrentarnos Contra dicha persona Que es Pobre Y tiene pocos soldados Y lo vamos a subyugar Totalmente Vamos Total 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 Completamente Vamos Si 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 Que están ahí Es que vamos a dividirlo ahora en dos Espérate 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 Vamos a dividir esto en dos Y unos cuantos soldados Se van a ir Tras ellos Me interesa Me interesa Me interesa ir tras ellos ¿Puedo llamar aliado Y demás? Seguro que si Don de marcialidad Perfecto Gobierno firme Ganancia de temprano Temor Más 20 Progreso de asedio Contra revueltas No me interesa Umbral de poder militar De la facción Para vasallos No tampoco Ventaja defensor En territorios controlados Si venga va Eso si también Me gusta mucho Me gusta también mucho La El lado de la De la marcialidad ¿A dónde se están yendo ¿A dónde se están yendo tío esto? Esto que tengo Poder llamar a tu cacique Olich Pero si sale gratis Si no 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 Paso Si 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 Ay Espérate 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 Porque dice, a ver En cruce de río, mejor comandante Más raco de comandante, mayor calidad Y dice, bueno, tú estás flipadísimo, ¿no, tío? O sea, y si no cruzamos el río Porque si no nos vamos por... Vale, y si nos vamos por... No, no me está usted entendiendo, ¿eh? Señor perdió la guerra ¿Qué? ¿Cómo? Espérate No, no puede ser, ¿no? ¿Hemos perdido la guerra? No, sí Hemos perdido la guerra, no me digas eso Nuestro señor el inútil Ha perdido una guerra que la tenía ganada Con... 1400 mercenarios Y ha perdido la batalla, ¿de verdad? Bueno, ya está, no pasa nada Eh, eh, ahora sí Eh, pero ¿por qué, tío? Defensa Defensa en taiga, tío Esto está chungo No, no, no Espérate, espérate, espérate A ver si nosotros nos vamos aquí A nuestro refugio A nuestra... Ay Oye, ¿y por qué han salido aquí otros 100? Esto... Esto igualmente Esto ya está prácticamente ganado ¿Sabes? Pero bueno Por ser la mosca Es que yo no sé qué hacer, ¿eh? No te creas que esto está tan fácil, ¿eh? No sé si... Esto... Hemos ganado un prisionero Vamos a ver si le ganamos un poquito de oro, ¿no? Sí, no Dice que no, tío Joder, tío Joder, tío Tío Mmm... ¿Puedo llamarlo? ¿Cuántos soldados tiene el 900? Venga, lo vamos a llamar Porque hemos ganado de los 150 Es que... Fijaros... Fijaros qué tontería más grande, ¿no, tío? Es decir Que se supone que debería de ganar con... 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 Con facilidad Pues no está tan fácil el asunto, ¿eh? Tienen... Tienen unos buenos soldados a pesar de todo, ¿vale? Entonces, bueno Dice... Mi hija Cristina Vale, vale Que sí Que me caen muy bien Dice Diligente Generoso Paciente Pues... Hombre Diligente Vamos a ver ¿Qué es lo que tenía? Más 2 Más 3 Vale, diligente, tío Ni me lo pienso Un aliado se une a nuestra batalla Vale Vamos a ir limpiando esto un poquito Pom, 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 pom Aquí tenemos a nuestros aliados Que ya nos van a echar una mano Que eso nos va a venir muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien Nuestro conocido... Se ha muerto Vale, perfecto No pasa nada Aquí se han unido los 200 Aquí se han unido los dos ejércitos Ya son 300 No deberían ni de ser de problema para nosotros, ¿no? Pero bueno, ya está Aquí las cosas como sean Nosotros no vamos a mandar Vas a pasar por ahí ¿Por qué no te vienes por aquí, tío? Aquí se nos ha unido Y ya está Ya muy mal lo tendríamos que hacer Para que pasara algo realmente, ¿no? Ya estamos Ya hemos controlado la capital Los prisioneros ¿Qué ha pasado? ¡Ah! ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto el prisionero! De verdad ¡Qué mala suerte, tío! Si es que no puedo ni negociar Y es que no puedo ni negociar ¡Qué triste, tío! Vale, entonces Tenemos aquí Estos no son nuestros ¿Y dónde está la otra? Vale, entonces Esto lo vamos a mandar Aquí ¿Qué? ¿Pero en serio? ¿En serio que me van a atacar a mí, tío? ¿En serio? ¿En serio que se van a aprovechar De esta situación? No me lo puedo creer, tío ¿Se van a aprovechar A lo mejor de la situación o qué? No, no, no Vamos, paso, 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 paso Paso de que se aprovechen De la situación Vamos a ver si los cazamos aquí Y no hay No hay posibilidad de batallar No, no Es que se están retirando aquí Otra vez Y aquí dicen que morimos, tío De verdad Es que no lo entiendo, tío Pues aquí Todo el mundo aquí Tío, no me lo puedo creer Es decir, tan buenos son, tío Porque ¿Qué es lo que tienen? Estos Vamos a ver Son Vamos a ver Quiero el ejército este No, no, no Quiero ver Es que a lo mejor Es que no me deja verlo Son Poder militar 800 82 soldados ¿Qué dices de 82 soldados? Imposible que sean 82 soldados Son 284 levas 5 caballeros Pero tienen Tienen al comandante El cacique Magnus Yo que sé, tío Yo que sé Porque me pegarían esta paliza No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo El caso es que nos pegarían la paliza Tío Que no, 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 no 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 lo veo yo Eso Ni justo Ni nada Para que veáis que realmente Esto Influye Influye al principio Mucho ¿Vale? Mayoría de edad De ignorancia Me siento orgulloso De que mi hija ya no sea una niña Sino una adulta ¿Vale? Con la tutela adecuada Con una niña Que mostró Poco inclinación natural Hacia la administración Pueda llegar Movimientos de oro Vale, vale Entonces Creador de fortunas ¿Vale? Entonces Nuestra hija va a ganar 6 de administración Es una muy buena Va a ser una muy buena chica ¿No? Entonces esta es 4, 9, 9, 9, 6 No es No es No es mala chica No es nada mala chica No es para nada Una mala chica De hecho Esta cuando tenga hijos Nosotros tendremos Derechos Sobre 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 El 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 ducado ¿No? Por así decirlo Vamos a enviarle la propuesta Para que se vayan casando Él va a aceptar Que eso era lo que nosotros queríamos Que aceptara ¿Vale? ¿En qué más tenemos? Nosotros por aquí Estos estamos viéndose ya Nosotros tenemos que conseguir Sí Nosotros ganamos aquí Es que Bien 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 Se van a sacrificar Se van a sacrificar Se van a sacrificar Porque nosotros tenemos Más soldados Y ellos aunque tengan Edificios defensivos Defensa en bosque Mayor Forra para todos ¿No? Es decir Realmente Aquí sí que de verdad Que son Joder Son Dos mil Contra Trescientos ¿No? Es decir Lo normal es que mueran ¿No? Bueno Mi cacique Resopla Mientras se acerca A mí Tirando de la oreja De mi hija Cristina ¿Vale? Esta dichosa cría Se ha estado escondiendo En los rincones Con una piel de lobo Encima para saltar De repente Y dar surto A la gente ¿Vale? Gano Un Un Anzuelo débil Sobre Fafafra Pierdo estrés Arfafra Y esta mi hija Que le caigo muy bien Perdería 30 de opinión Me importa La mierda Tío Pierdo estrés Y he ganado Un anzuelo Sobre esta chica A ver que puedo hacer Yo con ella Puedo encarcelarla Que no me interesa A lo mejor Nombrar al médico De la corte Que tampoco me interesa No puedo hacer tampoco Nada Puedo convertirla en Concubina Que tampoco A lo mismo me interesa A no ser que me salga Por aquí Tienes que tener Concubina Vale Vale Ya hemos ganado 100% ¿Vale? Ya hemos ganado Hemos No ha hecho falta más Entonces vamos a Imponer la exigencia Nosotros nos Bueno Espérate Tomas el título Principal Y lo conviertes En tu vasallo No Espérate Esto está mal pensado Eh Me he equivocado Me he equivocado Tío Me he equivocado No puedo No puedo Hacer los vasallos Si no No tengo yo Un puesto superior Tío Se ha quedado Igual Que como estaba Tío Igual Igual Porque yo Ni he ganado nada Y ahora soy Espérate Ah no Espera 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 Algo ha pasado aquí Si que he hecho algo Si que he hecho algo Que ha pasado Por qué Por qué me he convertido Yo en Yard Me he independizado Como Como es posible Esto Espérate Esto no me lo esperaba Prisionero capturado En el asedio Asedio ganado Me he convertido En Yard Me he convertido En el Yard Es decir Soy duque Ya Soy duque Ostras tío Soy duque Soy Soy duque Soy duque Y estoy en guerra Eso Eso también Importa Bastante Su fuerza Militar Es Inferior A ver Y Que estamos Luchando Por qué Estamos peleando Por el Derecho De Yard De Que quiere Que quiere Que es lo que quiere Tío Ah no No Está luchando Por el Ducado No 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 Es decir Si nosotros Perdemos Seríamos Joder Seríamos los señores De ellos No Que va Que va Que va Paso 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 Eso no lo vamos Eso no lo vamos A permitir Vamos Vamos a intentar Hacerlo Todo lo posible Vamos a pedir Dinero De estos Puedo tomar Una concubina Puedo crear El ducado De Bixi Vale Que eso también Sería bueno Puedo declarar Guerra Vasallos poderosos Quieren un puesto Y puedo llamar Aliado Vale Eso si que me interesa A mi mucho Vale Yard Hijos de serpiente Vale Me interesa muchísimo Que venga la guerra Porque él tiene Dos mil trescientos soldados Tiene que venir Si o si Y este hombre Lo mismo Porque bueno Tiene mil Pero No me está costando nada Entonces A ver Ellos me tienen que aceptar Por favor Los dos Vale Los dos Muy bien Y me tenéis que echar una mano Si o si Me tenéis que echar una mano Estos han contratado mercenario Y todo Estos han contratado mercenario Estos a lo mejor Tenían bastante dinero Y siguen teniendo dinero Y han contratado Setecientos mercenarios Ellos son Ahora mismo Dos mil trescientos Porque no tienen aliado Y nosotros somos Cerca de cinco mil Lo tenemos que hacer muy bien Lo tenemos que hacer muy bien Vamos a juntar Los dos Los dos ejércitos Que tenemos Y me interesa muchísimo Ganar esta batalla Este capítulo Va a ser más largo No No Vamos a dejarlo aquí Chicos Lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Lo vamos a dejar aquí Y el próximo día Estamos en mitad de una guerra Estamos defendiéndonos Contra 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 este señor Contra este señor Que no tiene ni puta idea De con quien se ha metido ¿Vale? Y Y el caso es que Nos vamos a defender Nosotros ni ganamos Es decir Nosotros no le vamos a ganar terreno a él Nosotros lo que pasaría Es que si él gana En este caso Por la Porque él está luchando Por el derecho Del ducado De 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 Entonces Él sería como nuestro señor Si él gana ¿Vale? Entonces vamos a evitarlo a toda costa Porque ahora ya que he conseguido ser duque No sé cómo No 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 me preguntéis Ni cómo ni por qué No sé si por tamaño No sé nada No sé nada Y es más Es que yo Ya no dependo de 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 Yo ya no dependo de ello Es que Fijaros Fijaros que bien esto ¿Eh? Fijaros que bien Ojo Tengo esto Tengo esto Tengo derechos sobre Hanlan Y tengo derechos sobre Bornum Que son Eh Ducados Bueno Son condados Del ducado este Y Ahora mismo es nuestro amigo Pero en el momento en el que Todo esto Esto Y esto Sea nuestro Y esté bastante bien Consolidado Podríamos enfrentarnos Contra Contra nuestro Antiguo señor Que es que ya nosotros somos Nuestros propios señores Vale Genial Tío Me ha encantado No me lo esperaba No me lo esperaba Y me encanta Porque también Esto se soluciona Esto soluciona Absolutamente Eh El El tema De los De los Ducados Ah no 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 lo soluciona del todo No No lo soluciona del todo Porque a mi hijo A un hijo Le estoy dejando El ducado El ducado De Senlin Y a mi Y a mi otro hijo A Juan Le estoy dejando Este ducado Bueno Pero es que este ducado Con Muy chiquitito Vale Es muy chiquitito Que realmente Como Esta persona Tendría También derechos Sobre él Pues se lo podríamos Arrebatar rápido Recién muriera Vale Entonces chicos Lo vamos a dejar por aquí Y el próximo día Pues terminaremos La batalla Vale Pues espero que os haya gustado Dejármelo en los comentarios Si os gusta Si no os gusta Y demás Y listo Hasta luego